El día del amor y la amistad está cada vez más cerca y muchos de los deportistas pasarán el día acompañado de sus parejas. En este nuevo video, Skor, expertos en deportes, te presenta a las novias más guapas de las superestrellas del deporte. Georgina Rodríguez Nació en Jaaca, España, tiene 25 años y actualmente se dedica al modelaje y al baile profesional. Georgina es novia del futbolista Cristiano Ronaldo desde el año 2017 y tiene una pequeña hija llamada Alana. Antonella Rocuzzo La argentina tiene 30 años, es nutrióloga y es esposa del gran futbolista argentino Lionel Messi. Ambos se conocieron desde los 9 años en Rosario, el lugar donde nació Messi. Desde entonces, salvo algunas ocasiones, nunca se separaron. Ayesha Curri Ayesha es una actriz canadiense estadounidense, tiene 29 años y está casada con el futbolista Stephen Curri desde el 2011. Ayesha además es chef, autora de recetarios y tiene su propio show de cocina llamado Ayesha's Homemade. Sara Salamo Tiene 27 años y es originada de Santa Cruz de Tenerife, España. Sara es actriz de cine y televisión. Actualmente está esperando su primer hijo junto al futbolista Isco Alarcón, con quien mantiene una relación desde el año 2017. Viviana Volpicelli Nació en California, tiene 23 años y proviene de familia italiana. Viviana empezó a salir con Nelson Aguilar, jugador de los Philadelphia Eagles en el año 2017. Es modelo y tiene su propio blog de belleza y moda. Camille Costec La modelo y estrella de fitness es novia del jugador de los Patriots Rob Brokowski. La joven de 26 años ha trabajado para grandes marcas y protagonizado anuncios para la cadena MTV y muchas otras. Kate Upton Es modelo y actriz, tiene 26 años y ha aparecido en campañas de reconocidas marcas como Geese y Victoria's Secret. En el año 2017 se casó con el béisbolista Justin Berlander, jugador de los Houston Astros. Kate Buck Originaria de Vancouver, Canadá, Kate es una reconocida modelo que ha aparecido en revistas como Sport Illustrate, Maxime, Elle y Victoria's Secret. La joven de 26 años es la actual pareja del basquetbolista Kevin Love de los Cavaliers. ¿Y a ti? ¿Con quién te gustaría pasar este 14 de febrero? Si te gustó nuestro video, danos like y suscríbete para ver más contenido.